Y ya estamos en el piso con este artista, este músico, este intérprete, este poeta también, Carlos Ferreira, que ha estado protagonizando El Cantadero, y el docente biólogo Alejandro Agüero. Dos partes importantísimas de esta docuficción que ha realizado Unlar TV. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Bueno, le contamos a la gente que, bueno, la docuficción, esta producción que ha realizado Unlar TV en el 2018, fue para la Red Nacional Audiovisual Universitaria. Y tenía por objeto mostrar los parques naturales del país. En tu caso, Carlos, estuviste, vos vivís en El Cantadero, en este lugar que está a unos kilómetros de la capital. Sí, estamos a 23 kilómetros de la capital y hace 10 años que estoy viviendo en la zona. Y la zona, bueno, comprende todo ese circuito tan hermoso que tiene 40 kilómetros, esa herradura, que comienza en las higuerillas, luego pasa por el duraznillo, las cañas, la lancha, el cantadero y cierra en el ombú. En un lugar realmente maravilloso, con una vegetación, con un clima de montañas. Ya seguramente acá nos va a explicar mejor Ale. Bueno, yo tengo la suerte, como te digo, de vivir ahí, con algunos vecinos memorables, gente muy buena, con un paisaje realmente bellísimo, que esto sin duda va a colaborar para que la gente de Riojana pueda ir. Estamos muy cerquita a un lugar maravilloso para que se pueda conocer. Y sobre todo conociéndolo para cuidarlo, para preservarlo. Así es, esa era un poco la idea y le digo que es hermoso. Nosotros hemos hecho varios viajes para poder rodar esta docuficción y la hemos pasado muy linda. Ahí en la casa de Carlos también, que hemos estado varios días grabando. En tu caso, Ale, bueno, vos sos docente del AUNLAR, sos biólogo y has participado activamente en todo lo que fue la realización del guión de esta docuficción. Sí, sí, bueno, con la primera contacto tuvimos con Paulina y, bueno, nos comentaba de qué trataba esta convocatoria y decía, bueno, ¿dónde? Y parecía un lugar interesante, por lo que decía Carlos Reción, ¿no? Que para muchos riojanos y obviamente para Argentina en general no es muy conocido. Sin embargo, hay cosas maravillosas ahí, así que por eso empezamos a trabajar. Y nosotros de la carrera con otros docentes dándole un poco de letra biológica, si se quiere, para justificar el lugar. Así que, no, muy bien, la verdad que lindo trabajo, nuevo, único que lo hicimos, pero lindo trabajo. También estuviste filmando escenas, algunas escenas, haciendo, los dos haciendo un poco de ustedes mismos, porque al ser, es como una suerte de documental, pero también ficcionalizado en algún momento para poder hacer un relato más ameno. Entonces, eran sus personajes, pero, digamos, con un guión establecido, ¿no? Ahí estamos viendo fotos, me dicen la gente, de lo que fue el backstage. Ah, claro, eso fue la casa, sí. Sí. En nuestra casa. Esa es la casa de Carlos. Ahí también cuando estuvimos yendo a la cascada a grabar la escena de Ale, ¿no? Sí. Porque estuvimos, fueron dos meses de rodaje en total, ¿no? Varios viajes al cantadero, varias escenas dentro de la UNLAR y un día que nos instalamos en la radio a hacer, digamos, como todo el... La parte final, el reportaje. Claro, el hilo conductor de esta historia que contábamos en 30 minutos, ¿no? Estoy leyendo que el cantadero es mejor quedarse y eso, ese título se tomó, me parece, acertadamente de un poema que está al final, que es de Antonio Esteban Agüero, que se llama Epílogo de la Colondrina, en donde precisamente, bueno, se rescata eso, ¿no? En el quedarse en el lugar donde uno ama, donde ha nacido, donde uno está, ¿no? Para mí es una suerte enorme y, bueno, agradecemos toda la zona, los que vivimos ahí, a la universidad por este trabajo que sin duda va a ser muy bueno y va a llevar gente, así que, bueno, ahora que vamos a mostrar las vacaciones, para que nos visiten. Como para adelantar un poquito, ¿no?, de lo que se va a ver ahora enseguida, porque lo vamos a compartir para que lo puedan ver todos los televidentes de Canal 9 y después, bueno, nuestras redes. Ale, ¿cuál es el valor a nivel ambiental que tiene el cantadero en La Rioja? Mira, el cantadero es uno, siempre cuando uno habla de la provincia de La Rioja, la asocia a lo ario, a lo seco, y asociado a eso, bueno, Carlos tiene más letras que yo, todo lo que es la parte poética de nuestro folclore, la cultura en general. Sin embargo, el cantadero, por muchos especialistas, no muchos, porque en realidad fueron pocos, pero trabajó muy bueno, han destacado justamente que hay una confluencia entre lo árido, pero también está la parte húmeda y con esa parte húmeda empiezan a aparecer distintas especies animales, distintas especies de vegetales, inclusive la misma gente que produce, porque hay gente que produce, tiene cultivos que no son tan tradicionales, ¿cuántos? 5 kilómetros más alejándose ya no están. Entonces, es una zona ambientalmente muy buena. Si lo vamos desde el punto de vista netamente biológico, podríamos decir que es como una extensión de la última parte de lo que es la selva que en nuestro país empieza o comienza en lo que es Jujuy, es decir, es como un relicto de una selva. O sea, un lugar fresco, un lugar lindo. Y hemos también rodado, me estoy acordando, en la escuela de ahí del cantadero, en distintos lugares. Y el maestro nos decía, queda cada vez más poca gente, Carlos. Lamentablemente eso es lo que ocurre y ojalá, no sé, los gobiernos, los organismos pertinentes pudieran impulsar algún tipo de proyecto, de programa para que la gente no se vaya, porque lamentablemente somos pocos y bueno, y los jóvenes se tienen que venir a la ciudad para seguir estudiando. Cuando ahí está muy bien reflejado por el profe Raúl, ese éxodo que se produce desde acá, desde cerquita a la ciudad, porque como te digo, estamos a 23 kilómetros. Entonces, en algún momento se habló como que inclusive la universidad desde algunos de sus departamentos podría como contribuir a que en la zona se dictaran cursos o se capacitara a la gente para la producción, porque como dice Ale, agua, tenemos un nivel de lluvia mucho mayor que en la ciudad, hay más de 800 milímetros anuales, nosotros lo controlamos, lo venimos controlando. O sea que hay muchas posibilidades, ojalá, sobre todo turísticas, ojalá eso ya, es decir, podamos hacer algo para que no ocurra, pero lamentablemente es así. Me decís turísticamente, bueno, en tu caso vos tenés una cabaña ahí, el duraznillo, que la ofrecés turísticamente para que vaya gente que quiera conocer la zona. ¿Cómo está funcionando eso actualmente? Bueno, hemos visto que sin duda ha habido una merma, ¿no? Sobre todo de la gente de acá de la zona, de La Rioja o de Argentina. Sí hemos recibido turistas extranjeros, que realmente es una experiencia maravillosa, porque bueno, con la música, con la comida, se logra establecer una, no sé, una empatía realmente muy linda con toda la gente. Pero además de esa posibilidad, nosotros brindamos en nuestro lugar, que es una finca turística, la posibilidad de ir a visitar, a pasar el día, a tomar mates, también se puede comer algo, no tan solo en la cabaña, sino también a ir a disfrutar del parque, de las plantas, de las flores, de los pájaros que por suerte todavía están en libertad. Claro, es una experiencia, digamos. Exactamente. Del contacto con la naturaleza. Así es. Ahora, ¿cómo llega ahí la gente de la extranjera? Para que, bueno, por los distintos programas, ¿no es cierto?, por las distintas posibilidades que hay en las redes, ¿no es cierto?, estamos encriptos en varias páginas. Y bueno, acá va a estar explicado cómo llegar, pero a la gente que no conoce, les explicamos que tenemos que salir por la ruta 38, como quien va hacia Catamarca, pasar la caminera, y a pocos metros de allí hay una entrada sobre la mano izquierda, que es la ruta provincial número 3, que nos va a llevar a todos estos parajes. Así que, bueno, invitamos a la gente para que vaya a conocer y a visitarnos. Al duraznillo. Al duraznillo. Ale, ¿cuál es el aporte que vos pensás que hace la UNLAR hoy al cuidado de este tipo de espacios, desde lo académico, desde tanto la investigación como por ahí la extensión? ¿Cuál es el rol que tiene hoy la universidad en este tipo de cosas? Mira, uno de los resultados de esta docuficción es poner en valor, obviamente, el lugar, lo que hacíamos recién. O sea, no solamente a nivel general de lo que es la provincia de la Rioja, sino también dentro de la misma universidad, que aunque parezca mentira, hay gente que no lo conocía. Y a raíz de ello, un poco hablábamos con Carlos antes del programa, ya hay un proyecto de investigación que se empezó, se culminó, que trabaja con todo lo que es la parte de hongos y otras especies de plantas. Ahora está en el proceso de evaluación otro que vamos a trabajar con unas técnicas que son de cámaras trampas. Se ponen unas cámaras, entonces cuando un animal cruza por entre medio de la cámara, se dispara. Entonces, de una forma no invasiva, te registro animales. También hay gente de otras universidades que están interesados en venir. Y esto un poco por el trabajo que hace Carlos y a través de la docuficción también, cómo se difunde un lugar que es ideal para hacer muchos estudios biológicos. Eso es lo que es la carrera mía, que es la biología. Pero, y bueno, Carlos tiene un integrante de la familia que se ha recibido hace poco. Sí, que también Valentín es licenciado en turismo. En aquel momento estaba trabajando en su tesis, nos comentaba, y además tuvo una participación activa, de hecho lo van a ver enseguida con la idea que él tenía. Entonces, bueno, lo que dijo Carlos, algo muy interesante, que en muchos lugares del mundo está mucho más avanzado, en nuestro país en algunos sectores y otros no, y acá podemos empezar con eso. Entonces, lo que es el turismo, lo que es el ecoturismo, pero hay algo que se llama turismo científico. Entonces, la UNLAR, junto con la gente de turismo, de la carrera de biología, podría diagramar, junto con Carlos y gente que trabaje ahí, un tipo de turismo donde vos lo haces para hacer al turista, pero le enseñás esta especie de planta de tal tipo, se llama así, se usa para tal cosa. Entonces, un atractivo más para la zona, sería muy bueno poder lograrlo. Bueno, ahí estamos escuchando parte de la música original que tuvo esta producción, para la que trabajó mucha gente. Recién Carlos hacía mención, le contamos a la gente, de algunos poemas que ha dicho y ha grabado para pintar un poco lo que queríamos contar en el documental. Allí estuvieron participando con su música Nelson Scalici, Nahuel Minuet también, musicalizando los poemas. Y la música original del documental es de Monchi Navallo. O sea que trabajó mucha gente acá, Alfredo Salinas, bueno, Valentín, otras docentes de aquí de la UNLAR, también Andrés Vicintín. Lenka Lyskova. Lenka, que nos recibió, Lenka es la esposa de Carlos, nos recibió en su casa y también participaron todos. Como que realmente fue una docu ficción, porque se me esclava todo el tiempo la realidad. Hasta una perrita que se fue y que ya no está, sale por ahí la patita. Me muero, patita. Bueno, y el baqueano que nos llevó hasta la cascada. Valentín nos acompañó muchísimo también. Me acuerdo que una vez nos tuvimos que meter como a esa suerte selva. Claro. Y él iba con el machete. Sí, nos abrió paso todo el tiempo. Carlos de Vialle, también un fotógrafo que hace relevamiento de aves, de especies, que también estuvo participando en algunas escenas y con algún material que nos mostró, compartió, para que podamos mostrar todo lo que es encantadero. Y que lo vamos a ver ahora. Vamos a invitar a la gente para que lo veamos. 27 minutos dura. Lo vamos a ver y después volvemos para cerrar con ustedes. ¿Sí? Muy bien. Bueno, lo vemos. ¡Suscríbete! 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 que estás nombrando es bellísima, muy atractiva, así que hay mucho por conversar, por conocer. Imaginate que tenemos una selva a 30 kilómetros de la ciudad en una provincia árida, seca. Tanto es así que hay una copla popular que dice, pobrecita mi provincia, lástima la estoy teniendo al ver sus terrenos secos y en otras partes lloviendo. Hemos averiguado, hemos buscado información y naciste, creciste en el centro de La Rioja. Hoy estás en el campo, ¿qué pasó? Así es. Bueno, pero en realidad estamos muy cerca, por las características la zona pareciera que estamos más lejos, pero estamos a media hora del centro, en una zona maravillosa. A mí vivir en la montaña me cambió la vida. Yo desde hace un par de años que venimos viendo también que toda esa zona está siendo motivo de interés de estudio, por antropólogos, por biólogos, por ecologistas. Hay muchos científicos universitarios de distintas ramas que están interesados en la zona. Sí, sí, hemos visto, hay un movimiento realmente muy interesante. Nosotros desde hace un par de años con nuestra familia tenemos un emprendimiento turístico en la zona. Y últimamente también hacemos de guía, hace poco fue un contingente de científicos de la ULAR. Bueno, llegamos acá al final del recorrido, vamos a tratar de ver aves, explicar un poco, Carlos, lo que es el ambiente, qué particularidades tiene aquí. Este es un ambiente especial, es algo muy único para La Rioja. Entre el cantadero y La Rioja hay unas 11 quebradas, una más bonita que la otra, cada una tiene sus particularidades, hay muchísima biodiversidad. Podemos encontrar mariposas de distintos colores, hay más de 70 especies de aves. Y entre ellas, algunas que sean específicas, así de selva, registradas. Y en la altura tenemos al pitiayumí, al piojito gargantilla, la monterita ceja rojiza o el cerquero de collar. Escuchá, escuchá. Mirá, justo un cerquero de collar, mirá. Hermoso. Uy, buenísimo. Qué interesante todo esto que nos contaste, Carlos, me parece muy, muy bueno. Vos sabés que desde la licenciatura en ciencias biológicas de la ULAR, ahora estamos empezando a trabajar con los docentes y con los alumnos justamente para que los chicos realicen sus tesinas de grado en esta zona y así fomentar la investigación en la región y que se dé a conocer más este lugar. Qué increíble, Andrés, estás observando un ejemplar que encontramos el otro día en el cantadero. Y es que presenta características ambientales tan particulares este lugar que favorece que haya justamente una gran diversidad de fauna. Sí, lo que se observaba, bueno, la fauna, la fauna es muy diferente al que el resto de la provincia, ¿no? Y principalmente lo que es aves, insectos. Los científicos calculan que se conoce un 30% solamente de las especies que hay en el planeta. Es decir, que la mayor parte está sin descubrir todavía. Lugares como el cantadero y seguramente vamos a encontrar muchas especies que sin duda van a ser registros nuevos para la provincia de La Rioja. Sí, inclusive me imagino que además de la diversidad, debe haber una importancia con respecto a la relación de los insectos con el hombre, con el ecosistema en general. Sin duda, eso ni dudarlo. Partamos de cosas básicas como por ejemplo la polinización de los cultivos. Si los insectos no polinizan, se calcula que en unos dos meses aproximadamente el planeta se queda sin alimentos. Fundamental su papel. Sí, inclusive en relación con lo que es la última parte que estabas hablando, me imagino que te interesa el cantadero por tu área de trabajo, que yo sé que venís trabajando hace varios años dentro de la universidad. Así es. A mí me toca el grupo probablemente menos simpático de todos, que son los mosquitos. Cuando comenzamos a trabajar con estos insectos en la provincia, existía un registro de solo tres especies para la provincia, pero actualmente hemos elevado esa lista a 26 especies. ¿Querés ver? Miremos. Bueno, la realidad es que si no conoces el lugar, es muy difícil protegerlo. A propósito de esto, Carlos, ha tomado mayor auge el cantadero, la zona, desde el momento en que el gobierno de la nación ha creado un proyecto para explotar el uranio en la zona, a través de la CNA más específicamente. Cuando comenzamos nosotros a informarnos, a tomar conciencia de lo que estaba pasando, bueno, empezamos a movilizarnos. Al principio, como que no nos dimos cuenta de lo que ocurría o del potencial peligro de lo que ellos encerraban. Yo, por lo menos, al principio, creí que no iba a ser tan problemático. Y bueno, luego las asambleas, en el movimiento también que hubo, Antiminero, en Famatina y en Chilecito, colaboraron, nos movilizaron, nos ayudaron mucho. Pero vos que vivís en el lugar, vos que estás en ese lugar, ¿qué te pasó a vos? Bueno, a mí me pasaron muchas cosas, internas sobre todo. Me parece que vamos a necesitar varios programas para hablar de esto. Pero, bueno, cuando yo me instalé allá en el lugar, allá por el año 2008, recuerdo que, bueno, visitaba, andaba por la zona, y conocí en las cañas a dos viejitos adorables, a don Diego y doña Panchita, que, bueno, lamentablemente ya no están con nosotros. Y en esos momentos, en esos años, eran muy malos los caminos. Y con la llegada de la CENEA comenzaron a arreglarlos. Sin embargo, don Diego, que él era empleado de Vialidad, me decía que ese camino él lo había hecho con pico y pala, junto con otros. O sea, cómo, lamentablemente, se fueron perdiendo todas esas cosas. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se fueron olvidando esos lugares y esas cosas? Por muchas razones, pero fundamentalmente me parece que no hay políticas de Estado que protejan todo lo que hay. Por ejemplo, hay muchos restos arqueológicos, hay vestigios indígenas que no son protegidos. Yo me acompaño, y te lo muestro en este momento, me acompaña una pieza arqueológica que encontró mi hijo, Valentín, muy cerca de nuestra casa, a metros de donde vivimos. Es un hacha de piedra. Yo traigo para mostrársela a la gente de la universidad, del museo de ciencias naturales y de antropología. Y precisamente esto es un ejemplo, la constancia de que nuestros antepasos estuvieron en la zona. Bueno, Claudio, aquí estamos. Esta es la piedra que te decía, y que la gente de la zona la conoce como la Piedra Paridera. Mirá, qué bueno. Qué lindo lo que me contás, Carlos, porque en otros lugares del noroeste argentino, lugares como este, espacios donde estas piedras están en el paisaje, con algunas de estos tipos de oquedades, que nosotros diríamos de la arqueología, que son morteros. Se piensa que son o morteros colectivos, donde la gente se juntaba a moler sus granos, pero también la gente dice que eran observatorios de las estrellas. Y esto es una capa de las cosas más lindas del patrimonio. La gente dice, recuerda. Sí, qué lindo esa cuestión poética, si se quiere, pero a la vez siento que carecemos de información, que no sabemos de todo lo que tenemos en la zona. Vos sabés que desde la arqueología o desde la disciplina hay muy pocas investigaciones arqueológicas, pero en 1914, Erick Boman, un investigador sueco, transitó la zona e hizo un registro de Amil Gancho, uno de los primeros asentamientos españoles en la región, que después se constituyó en un pueblo de Indio, era una reducción. Y cerca de la década del 40, aproximadamente, el padre Bernardino Gómez también recorrió la zona del Cantadero e investigó, tomó notas del arte chupestre, de alguna ruina. Pero lo más interesante de esto, vuelvo, es que los vestigios están acá y la gente los recuerda y los evoca. Y entonces eso está afincado en la memoria. Ese paisaje está a cargo de historia. Continuamos en el programa del día de hoy. Estamos hablando del Cantadero y lo tenemos a Carlos Ferreira como invitado, hablando de lo que es este tema. Y no se olviden, también pueden enviarnos mensajes al 384-1306-12 o nos buscan en las redes sociales como Radio Unlar. Carlos, contanos más sobre la zona. ¿Cuánta gente vive allí? No tengo un dato preciso, Gustavo, pero disminuyó bastante en los últimos años. Me imagino que seremos los que vivimos ahí alrededor de 100 personas, en toda esa herradura turística. Carlito, de vuelta, ¿no? Se nos había perdido un tiempo y acá usted bien sabe que tiene sus raíces, así que lo estábamos esperando. Muchísimas gracias, profe. Sí, siempre dando una vuelta y queriendo saber cómo están las cosas, cómo están los chicos, cómo está la escuela, cómo está la comunidad, cómo andan. Bien, bien, pero cada vez nos preocupamos un poquito más, Carlito. Se nos van, se nos van los chicos, se nos hace difícil retenerlo a los alumnos, las familias se nos van a la ciudad capital. Y bueno, y es algo lógico, ¿no? Al no tener un secundario acá, los padres tienen que llevar a sus hijos para que continúen allá en la ciudad capital. Así que la escuela, dentro de lo que puede, con la iglesia, de alguna manera, digamos, son las instituciones que están brindando algo para que las familias de acá del paraje puedan quedarse. ¿Con tensión? Sí, sí, acá en segundo domingo de noviembre, que usted se debe acordar, ¿no? Sí. Son las fiestas patronales. Así es. Acá tenemos la capillita, y es la procesión de la Virgen Santa Teresita, el Niño Jesús. Así que es muy lindo ese día. Los artesanos aprovechan para también vender sus productos. Así que no se me olvide, ¿no? Muy bien, muy bien. A estar presente allá por noviembre. Voy a venir a cantar. Bueno, por todo lo que venimos escuchando, hablando, es evidente que si no se lo protege, es difícil que pueda preservarse el lugar, ¿no? Porque ahora también le vamos a preguntar a los oyentes que se comuniquen con nosotros si apoyan o rechazan la minería de uranio a 30 kilómetros de capital. Hay una diversidad muy contrastante desde la ruta hasta acá. Un biólogo cordobés hizo un estudio acá sobre la diversidad de plantas y aves. Sin embargo, falta mucho por alargar esa lista de plantas, principalmente porque es bastante escueta. ¿Cuántas especies encontramos, Magda? Hoy juntamos 30. Hay, este... Más o menos cada vez que venimos a juntar, ese es el número que tenemos, 30 especies. Y de las que junté hoy, mirá, aparecieron un montón de helechos, todos fructificados. Y es muy bueno porque cuando yo doy las clases en la universidad, las tengo que ir a comprar porque en La Rioja no hay helechos. Y en este cantadero que queda re cerca, hay un montón de helechos. También encontré muchas compuestas. Las compuestas bastante parecidas, es decir, hay compuestas o asteráceas, hay varios cenecios, que hay que determinarlo, cuál es cuál. Y bueno, y con la bibliografía que hay para La Rioja, no es tan abundante. Y este trabajo de nores que está hecho en el cantadero. Y ahí lista una serie de plantas que las divide en hierbas, arbustos, árboles. Pero decís que la información para plantas superiores es escasa, pero para plantas inferiores directamente no existe. O sea, en el cantadero encontramos tanto hepáticas, antocerotales, musgos, y nadie los registró en el mundo. O sea, cualquier trabajo que hagamos con los alumnos va a ser novedad para el mundo. Además también encontramos hongos comestibles. ¿Y cuáles hongos comestibles encontraron? Encontramos hongos del género pleurotus, más conocido como gírgolas, y otros del género auricularia. Así que es muy interesante poder registrar toda la diversidad de hongos y plantas inferiores que tenemos ahí. Qué impresionante, Carlos, todo esto lo que hemos estado escuchando, viviendo, de que tan cerca de Capital tengamos un lugar muy, muy lindo, impresionante, y que, bueno, que una de las facetas seguramente para explotar es el turismo responsable. Sí, así es. De hecho, nosotros tenemos cabañas para alquilar, y bueno, la gente se va enamorada del lugar. Pero claro, cuando le decimos que cerca existe la posibilidad de una explotación de uranio, los turistas no lo pueden creer, se quedan sin palabras, no puede ser. Pero tratamos también con este emprendimiento de generar durante todo el año actividades. Mi hijo Valentín estudia en la universidad, licenciatura en turismo, y él está preparando en su tesis un trabajo sobre ecoturismo en toda la zona que incluye también el cantadero. Ha tenido la influencia en su infancia del gran Alfredo Salinas, que es un montañista y conocedor de toda la Rioja. La montaña es generadora de vida, de tierras fértil, por eso hay que cuidarla. Yo hace 20 años que la recorro y la verdad que no dejo de sorprenderme. Mirá. Vos siempre decís, Valentín, que te gustaría venirte a vivir en un lugar así, para irte a vivir acá. ¿Qué haría en ese caso? Y primero que nada me quiero recibir y después, sí, el resto de mi vida emprender algo acá. Yo creo que en forma conjunta con otros pequeños emprendedores y con el Estado, toda esta zona tiene un potencial de desarrollo impresionante. Lo que hace falta acá es un turismo consciente, sustentable. Qué bueno lo que decís, Flaco, la verdad que está muy bueno. Y está bueno que vos sos joven, así que hay que darle para adelante. Muchas gracias. Seguimos en este programa, en el primer programa del ciclo Conociendo Parques Naturales, en este caso, El Cantadero. Y hemos pedido a la audiencia que nos envíen mensajes sobre el tema de si están a favor o en contra de la minería y nos están llegando muchísimos mensajes. Por ejemplo, el de José del Centro que dice yo prefiero la minería más rápido y efectivo para generar trabajo y otro mensaje totalmente opuesto al de José, no a la minería. escribió Desarrollemos otras actividades la minería solo genera saqueo y muerte. Ese me parece que es el peligro mayor, Gustavo, el comprar la idea de que la minería nos va a hacer rico. No creo que sea así. Me parece que tenemos que desarrollar actividades que no dañen el medio ambiente y que sean en largo plazo sustentables. Bueno, y casualmente para hablar de otra realidad que ha vivido esa zona que tiene que ver con el Cantadero, le hemos invitado a la asambleísta a Ana Díaz, le damos la bienvenida. Gracias, Ana, por venir. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, con Carlos hemos ya compartido innumerables asambleas y cortes. Bueno, sobre el proyecto de Uraño, nosotros sabemos que está asentado en la quebrada del IPAM ya desde el 2010 y desde ese momento no hemos cesado de organizarnos, generar asambleas autoconvocadas, organizar marchas. ¿Y qué quieren lograr con esto? Porque está muy desigual la lucha. Lo que queremos sobre todo es que el gobierno provincial entienda, tiene que aceptar la autodeterminación de los pueblos. Nosotros no vamos a dejar de organizarnos porque es la defensa del medio ambiente y de nuestros recursos. Ellos tienen que entender que no tienen licencia social. No hay licencia social. Exactamente. Ana, muchas gracias por llegarte a la radio y contarnos esta otra realidad del Cantadero. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y estamos llegando al final del programa, estamos cerrando este ciclo, el primer programa del ciclo de parques naturales y me enorgullece, me pone contento saber que primero tenemos zonas hermosas en la provincia de La Rioja y también me enorgullece la gente que de manera independiente lucha para defender este lugar. Bueno, tenemos esa hermosa responsabilidad de cuidar ese aire, esos pájaros, esas flores. Yo me siento honrado, elegido, de vivir en un lugar tan hermoso. Vamos a cerrar con algo que trajiste, el epílogo de La Golondrina de Antonio Esteban Agüero. Así es. Bueno, antes de decir el poema, agradecerte por la invitación, muchísimas gracias por la posibilidad de dejar este mensaje. La Golondrina no me invita al viaje, la Golondrina me invita a quedarme, aquí, en la tierra cansada, en este aire, con estos pájaros dulces, con esta tarde que bien sabemos se tiñe con mi sangre. No, Golondrina, es mejor quedarse. Qué cosa bella en el mundo grande, grande, habrá mejor que estos montes en la tarde, mejor que ser lo que somos. Sí, Golondrina, es mejor quedarse, gastar la vida en un sitio, gozarse de ver que el día vuela como un ave, de ver los mismos luceros, el mismo follaje, la misma luna y el mismo paisaje. Es mejor quedarse, es mejor llorar en las cosas familiares, mejor reír en ellas y lamentarse y recibir lo que nos dan y darse. Es mejor quedarse, que los caminos no inviten al viaje. Mis caminos dan vuelta en torno de la tierra madre, de este verde valle, de esta torre blanca. Yo no conozco las llanuras, ni los mares, ni las urbes con extrañas gentes, ni las naves. Solo sé quedarme por estos campos, con estos animales, con estas gentes conocidas, morenas y vulgares, con estas piedras bajo el sol, con estos aromas vegetales. Y aquí morirme ansío, con mi risa y mis males, con mi tesoro de nombres pronunciado con amor en las tardes. Sigo Londrina, es mejor quedarse. ¡Suscríbete! 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 Un gran logro se vive a lo grande. Acompañá a las graduadas y graduados en este momento inolvidable. Transmitimos en vivo la ceremonia de entrega de títulos en la UNLAR. Las colaciones se ven en vivo por UNLAR TV. Bueno, acá estamos de vuelta, espero que les haya gustado lo que acabamos de ver. Felicitaciones chicos por tanto trabajo. Y de paso contarle a la gente que esta docuficción está disponible en la plataforma de Mundo U, de la Red Nacional Audiovisual Universitaria. Ingresando a mundou.edu.ar pueden ver esta docuficción y otras de otros puntos del país. Por ejemplo, la Reserva de la Biósfera del Delta del Río Paraná o los Espacios Verdes Protegidos de Misiones. También pueden ver La Naturaleza en Tensión en San Luis, el Parque Pereira Iraola o, bueno, algunas otras producciones que están, por ejemplo, en lugares como Jujuy, Santiago del Estero y, bueno, La Ríoja con El Cantadero con Es Mejor Quedarse. Así que, bueno, recién nos rayamos porque les veíamos gustar un poco cambiados, ¿no? Pasaron unos meses ya. Pasaron un tiempo y... Unos meses. Todavía esperamos el asado. Todavía esperamos el asado que seguramente lo vamos a estar comiendo. Otra cosa que quiero rescatar que tampoco dije, voy con todas las formalidades, es que, bueno, esta docuficción estuvo dirigida por parte de nuestro equipo, integrantes de Unlar TV, Ignacio Daniel y Antonella Sánchez Maltese, por todo el equipo de Unlar TV que estuvo trabajando también y estudiantes, becarios y gente que estuvo, bueno, colaborando concretamente en este proyecto. Otra cosa también que quería destacar, Carlos, es el tema de, bueno, la vegetación y todas las plantas y cosas lindas que hay disponibles, no solo en la región, sino también ahí, en donde vos vivís. Sí, sí. Que me comentabas que son plantas que también las traen de otro lado. Bueno, sí, nosotros como proyecto queremos hacer también un parque, si se quiere, como botánico porque tenemos plantas autóctonas y también otras plantas que fuimos trayendo de otros lados, tanto como frutales como también de flores. Mi señora, bueno, es amante de las flores y sobre todo en particular de los liliums. Entonces ha traído unas variedades bellísimas, muy extrañas que, bueno, acá casi no hay, las ha traído de allá de su patria, de República Checa. Y bueno, eso también serviría para que invitemos a la gente dentro de un par de meses a darse una vuelta porque realmente es muy bello, es muy lindo y como decía, qué aporte magnífico de esta docuficción precisamente para saber lo que tenemos para preservarlo, para cuidarlo, para quererlo, sobre todo para eso. ¿Qué te dice la gente del lugar cuando hablan de cómo es vivir ahí? Bueno, nosotros somos conscientes que tenemos un privilegio, realmente, es una maravilla, una suerte muy grande poder vivir ahí, estar ahí, nada más, pero por otra parte estamos muy cerca porque en media hora tranquilamente ya estamos en la ciudad y mucha gente se sorprende, la gente de acá, los provincianos, la gente de acá, ¿no es cierto?, nuestros hermanos riojanos, de que exista tan cerca un lugar que es tan distinto, ¿no es cierto?, y cuando vienen de otros lados, extranjeros, otra gente también les llama mucho y como recién decía, Ale, es muy importante eso, por ejemplo, la vez pasada recibimos a unos de San Pestesburgo, ¿no?, cuatro, y bueno, habían quedado maravillados con la comida, con el asado y bueno, entonces querían saber cómo era, entonces desde el inicio fuimos a buscar el alga robo, hicimos el fuego, salamos la carne, los distintos cortes, es todo, así que sirve también como algo didáctico, ¿no es cierto?, informativo, es muy lindo. Sí, es una experiencia única sobre todo para quienes vienen de la ciudad y todo eso. Bueno, Ale, habrá que seguir trabajando entonces para rescatar nuevos espacios y para también poder mostrar otros temas, ¿no? Sí, bueno, lo que hablábamos al inicio, antes de la documental, no solamente a través de proyectos de investigación, o sea, se desarrolló el año pasado, está culminando ahora un proyecto de extensión que también, decíamos, movilizó la misma documental que estuvo a cargo de un graduado, la dirección de ese proyecto y lo concentró en lo que es la escuela del cantadero, trabajando con esto con revalorizar los conocimientos de la misma gente que vive ahí porque es una cuestión de que los universitarios siempre tenemos que tener cuidado que ellos también tienen su propio conocimiento y muchas veces mayor al nuestro, nada más que nosotros le damos un significado más científico si se quiere con términos específicos, pero bueno, se desarrolló y eso surgió a partir también de este documental, o sea que ya tenemos dos, tres, cuatro proyectos de investigación, proyectos de extensión y bueno, seguiremos haciendo cosas. De hecho, ya el cantadero todos los años, todos los estudiantes de biología van dos, o tres veces a hacer práctica. Claro, y siempre teniendo en cuenta la mirada de los pobladores, las y los pobladores. Bueno, muchísimas gracias, estamos llegando al final de este programa, les recordamos a la gente que pueden volver a ver esta producción especial y todas las producciones de UNLAR TV en nuestra página web www.unlartv.com.ar y bueno, nosotros nos vamos a volver a encontrar el próximo miércoles a las 13 por Canal 9. ¡Gracias! Gracias por ver el video.